Soy Alejandro García Gómez. De mi libro El paraíso de las carcajadas ausentes, Pasto 2016, les comparto el poema El canto gris del árbol que se aleja cada día. Entre los ladrillos de músculo y hormigón, mis huesos describen esta tarde de lluvia. Con su lejana mueca húmeda, estos cuerpos míos me advierten el débil fulgor externo, movido por el viento que acecha. La tormenta espanta mi tranquilidad de cincuenta años. Mi mujer se aferra a mis cincuenta años y ahuyenta con humo y oraciones la borrasca. La mirada de mis hijas gorgotea interminable en el techo de nuestra casa y me arrulla. Y mi padre nos lee sus versos, a mi madre, a mis hermanas y a mí, y nos mece suave pero persistente entre sus sueños y los ojos de esta lluvia. Ahora nuestros padres se diluyen entre el vaho amoroso de la tierra y la carcajada de una luna llena. El resplandor de la sonrisa de ellos me llega a través de la ventana ausente y desde el olor de los alimentos preparados por mi madre. Con el estallido de un tic-tac que rompe cerraduras y sueños, mis hermanas, con ojos de ternero degollado, abandonan el espejo de la casa grande, tomadas de la mano de sus maridos, de sus hijos y de sus hijas, que las miran también con ojos de ternero. No acierto al llegar. Siempre estoy de partida dentro de la miel de mis muros de angustia granítica, petrificada allá entre el verde viento de Arturo. El canto gris del árbol que se aleja cada día, confundido con el rugido del volcán y con el ebrio pájaro de la tarde andina, comienza a tejer entre hilos la noche.